ah la que igual todo con detalles en cada parte del lugar hasta las puertas los marcos el techo es un sector clausurado de este lugar está todo cerrado están todas las personas allá afuera no hay nadie acá ya están todas las personas acá está el otro patio interior que yo les decía pero apenas se ve ah contra exploradores recuerdo que fue hace como unos cuatro años cuando empecé a hacer vídeos pasando por el centro un día con mi hija y en ese entonces tenía seis años y vamos pasando pero que vamos pegados mirando un lugar sorprendente que sobresalía en el centro de la ciudad de acá de santiago le prometí que un día iba a entrar a este lugar lo iba a grabar y lo iba a mostrar y ese día es hoy en el día del patrimonio este lugar este palacio antiguo abre sus puertas para que la gente lo conozca así que voy a conocerlo aprovechando que el día de hoy abre y voy a grabarlo así que espero que les guste este vídeo un lugar diferente a los lugares abandonados que recorro generalmente así que vamos allá suscríbanse acá abajo y vamos a ver qué hay dentro la historia del palacio se remonta a la década de 1860 cuando el aristócrata minero francisco ignacio osa encargó al arquitecto manuel aldunate la construcción de un palacio que reflejara la fascinación que sentía por la arquitectura islámica al durad y quien viajó especialmente a españa para estudiar el palacio de la alhambra original se dedicó a plasmar en la obra chilena en palacio así tal cual tal cual es con cada detalle en cada uno de sus rincones las obras del palacio de la alhambra se extendieron por más de dos décadas y tras la muerte de osa en 1864 el palacio pasó a manos de claudio vicuña guerrero quien se encargó de finalizar los trabajos ornamentales y el mobiliario finalmente en 1877 se inauguró el palacio con un baile de fantasía activando la alta sociedad santiaguina con su belleza y exotismo muchas personas de la alta sociedad de santiago asistieron este es el primer patio miren el desgaste a cada producto del paso del tiempo muchos años acá igual que este lugar fue gozado como un cuartel militar el detalle de las puertas activo todo de madera puertas muy altas igual de casi tres metros tres cuatro metros ministras como ven este un lugar muy llamativo tan llamativo que se llena para el día del patrimonio tenemos esta pileta igual en la parte central de acá en el primer patio estas casas antiguamente tenían tres patios casas coloniales fíjense el detalle igual en esta decoración tiene unas caras ahí como unas culturas tipo egipcio y el nivel del detalle ahí se dice que en todas esas letras que tiene ahí está escrito el corán completo en todos lados tiene detalles únicos lamentablemente al segundo piso no se puede acceder ya que por el día del patrimonio solo está abierto el primer piso el salón de ahí y los patios de acá acá tenemos otra puerta que dice no pasar pasemos es un pasillo totalmente no hay nada acá tenemos una placa que dice a julio fosa calderón gloria de la pintura chilena y a su hija beatriz esperanza tronchada prematuramente cálido recuerdo y homenaje de la sociedad nacional de bellas artes en santiago de septiembre de 1959 este lugar fue donado a la asociación de bellas artes de acá de chile que son los que la tienen hasta el día de hoy y y los que están luchando por restaurar este lugar y y y y y y y y Miren un lugar bonito que encontramos acá, todo colorido, con detalles pintados, todo a mano. La verdad es que cada detalle de esta casona, de este palacio, me llama mucho la atención, es muy llamativa, muy hermoso todo, construido todo con un detalle impresionante. A lo largo de la historia, el Palacio de la Alhambra ha vivido diversos avatares. En 1891, durante la Guerra Civil Chilena, el palacio fue expropiado y utilizado como cuartel militar, sufriendo daños considerables y posteriormente fue devuelto a sus dueños originales. Pero en 1940 fue adquirido por el filántropo Julio Garrido Falcón, que posteriormente lo donó a la Sociedad Nacional de Villasantes con la condición de que se restaurara y conservara como patrimonio cultural, que es lo que se hace hasta el día de hoy. El nivel de detalle en cada lugar de la estructura es impresionante. Y acá tenemos otra plaquilla que dice, siendo Ministro de Obras Públicas, don Ernesto Merino, fue posible la restauración de este palacio en enero de 1952. Y miren el detalle de acá adentro. Acá hizo un cambio de cámara ya que la GoPro no puede captar el detalle de acá adentro. Fíjense allá arriba, el tragaluz. Es hermoso, con esos colores, antes había aquí una lámpara que lamentablemente fue robada. Pero tiene detalles en cada lugar de la estructura. Incluso en las puertas tiene detalles con pintura a mano, se nota. Y todo esto de acá igual pintado a mano, cada una con cada color. Y todos los detalles que hay acá son semejantes al palacio original. La arquitectura tiene muchos detalles arabescos. Incluso con escrituras en árabe y hay arcos en forma de herradura, pilares, todo de mármol. Y aquí estamos en el patio de los leones, con una fuente que es central ahí, todo hecho en mármol. Y se ha preservado lo mejor que se ha podido el palacio. Está en 90% la construcción original. Han habido algunos daños de la revolución de 1891, que hubieron soldados habitando acá. Y también en el tiempo de la pandemia, hubieron ocupado, ocuparon el palacio. Causaron deterioro y robaron muchas cosas. Algunas sin valor y otras que unas lámparas que son carísimas. Y hasta ahora no se ha salido nada de ellas. Pero ahora estamos manteniendo el palacio y preservando lo mejor posible. Y funciona actualmente como centro de artes. Justamente la Sociedad Nacional de Vidas Artes, que fue donada por el dueño para estos firmes. Miren los detalles en cada lugar de la construcción. Este es el patio de los leones, por esa fuente que tiene los leones. Y cada hoyito que tiene en la boca salía agua y todo esto era como un reloj. Entonces, por el león que salía en agua, significaba la hora que era acá. Acá hay una ventana abierta. Y miren todas las cosas que hay acá. Todas las cosas de pintura antiguas, restos y todas esas cosas. Pero no puedo pasar así. Así que acá tenemos también puertas cerradas. Pero acá también hay cosas guardadas de los talleres de pintura que hacen acá. Ya que igual, todo con detalles en cada parte del lugar. Hasta en las puertas, los marcos, el techo. Incluso esa pileta que está ahí. Como antes les dije, esta casa se constituía de tres patos. El primero que está allá, este el segundo. Y el otro es el que está allá. Pero está clausurado, dice ahí no pasar. Y es producto de que están restaurando este lugar. No, si no va a pasar por ahí. Acá hay más puertas con toda la madera desgastada. Fíjense. Toda la comida prácticamente por el paso del tiempo termina. Humedad. Igual que es la parte de ahí. Toda esa parte se derrumbó a producto de algún terremoto. Igual que la parte de ahí. Y ahí tiene madera. Porque todo ese sector hacia allá está dañado por el terremoto de 2010. No hay nadie acá. Ya están todas las personas. Acá está el otro patio interior. Yo les decía, pero apenas se ve. Está lleno de escombros. Lleno de basura. Pero miren acá. Tenemos una puerta. Este es un sector clausurado de este lugar. Está todo cerrado. Están todas las personas allá afuera. Y miren lo que hay acá. Tenemos como unas esculturas aquí. Y pinturas. Y hay más cosas que no sé en realidad qué serán. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. otra capa de pintura que no se nota tanto, acá se nota más, esta al parecer era la pintura original de este lugar si bien está como madera desgastada, pero se nota que fue pintada a mano como todo el lugar prácticamente miren acá los daños en la estructura, completamente destruido prácticamente pero hay más detalles de la pintura original del lugar, miren el nivel de esculturas que hay acá el nivel de detalles, es impresionante, ahí se nota que algo le pasó, pronto le pasó el tiempo lo que nos cuentan acá miren los detalles en este jornal de castado más allá de su belleza arquitectónica, el palacio de la alhambra representa un puente entre chile y la rica herencia cultural del mundo islámico su historia marcada por momentos de esplendor y adversidad lo convierte en un símbolo de la capacidad de la cultura para trascender las dificultades y enriquecer el patrimonio de un país Exploradores y desde acá desde Santiago le quiero mandar un saludo a Bárbara Guerrero, Sonia Carrasco y Francis Carrasco las tres son miembros exploradores del canal y por eso tienen la ventaja de los saludos en los videos una ventaja nueva que sumé al canal es que pueden ver los videos anticipadamente también le mando un saludo a Kenji y Darkon que son miembros exploradores supremos que tienen otras ventajas como consejos para visitar lugares abandonados, cosas así y entre otras cosas que también pueden ver abajo al lado del botón suscribirse donde salen todas las ventajas de cada nivel de explorador así que ahora sigamos con el video igual yo creo que fue un error pintar por encima de la pintura original de gracio lindo detalle dejar la pintura original por aquí dice baño mujeres porque acá todo el mundo está en un baño y aquí es un lugar que ocupan para el centro de pintura, talleres y cosas así y miren la madera aquí toda dejastada miren lo hermoso que es este lugar bueno probadores ya salimos del lugar un lugar tan extraño pero pues Buenos probadores ya salimos del lugar, un lugar realmente sorprendente que quería conocer hace mucho tiempo así que por fin lo conocimos, cuatro años tuve que esperar para poder entrar a ese lugar Explorador es un recorrido por la historia del país, una historia única, un lugar desconocido, escondido entre medio de la ciudad que recorrimos el día de hoy espero que les haya gustado, recuerden también seguirme en instagram y en tiktok donde subo videos que todavía no subo a youtube y también lugares que ando grabando para que estén atentos a todos los lugares que vienen por videos en youtube espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima, adiós Gracias por ver el video